...importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Marta, tú no me hagas vasos, que le anima el corazón No tiene que darle cuerdas automáticos Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón Razón en su corazón Siente un golpe en mi pecho, de esos lobos que le ha besado Ha salido el marcapasos, entre víceras y sangre Mírale, los pintos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el caramón Se los come con tomate que se come Digo, no hay criatura más hermosa Aquel pequeño marcapasos, Marta que talla como loca De manicom, oh mío, de manicom, oh mío Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre víceras y sangre Mírale, mi ojito tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Mírale, mi ojito tiene, es idéntico a su padre Mírale, mi ojito tiene, es idéntico a su padre Y claro que sí, pues continuamos Ya son las 4.21 de la tarde, chicos Y claro que sí, pues por aquí nos dicen Que esta Alicia se va a ir a perder a no sé dónde Entonces, pues antes me pidió sus canciones Porque ustedes ya saben que las pide al final Y bueno, pues le quiero enviar un saludo A todas sus compañeras de Alicia Las chicas arañas, el gato del gato del patrón Y bueno, obviamente Alicia que se va a perder Y bueno, pues ellos nos están pidiendo unas cancioncitas Así que pues, ¿qué otra cosa, muchachos? Los vamos a complacer Y claro que sí, pues les vamos a poner La canción de Gali Galeano La Cita, Blue Sweet Hawking and I'm Feeling Ah, también quieren Inolvidable Amor de los Yonics Y Lemon Tree de Fulls Garden Así que bueno, pues vamos a escuchar estas canciones Por estos muchachos bien trabajadores Hoy jueves Ay, también quieren la de Suba Ley Lugares Para el gato del gato Ya casi se me olvidaba, chicos Y claro que sí, también nos están pidiendo La canción de Maná Amor Clandestino Y por aquí nos piden un saludo Para Vanessa Con mucho amor Y quieren la canción de Encantadora De Yandel Chicos, ya saben que esas canciones Se las pongo al finalizar el programa Porque pues a mí me gusta el reggaetón Pero Andamos en Betty Hits Música de los ochentas y noventas Y bueno, pues te recuerdo Que estás en La Fusión Perfecta De Éxtasis Radio Proyecto 2035 Y La Prendida 96.7 FM Así que bueno, pues nos vamos Nos vamos Ahorita nos seguimos escuchando Éxtasis Radio Tlaxcala I can't stop this feeling Deep inside of me Girl, you just don't realize What you do to me When you hold me In your arms so tight Don't let me know Everything's alright Oka, oka I'm Whooped on a feeling I'm high on believing That you're in love with me It's as sweet as candy It's tasty some of mine Girl, you got me thirsty For another For another Copper wine Got a blood from you Girl But I don't need No cure I just stay up If I can't if I can't If I can't be so I'll go to the room When we're all alone Keep it up girl Yeah, you turn me on Ah, I'm Hooked out a feeling I'm high on believing That you're in love with me All the good When we're all alone Keep it up girl Yeah, you turn me on I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me I'm hooked on a feeling And I'm high on believing That you're in love with me I said I'm hooked on a feeling And I'm high on believing That you're in love with me Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar Tiene matices De tristeza A quien le debo Lo que tengo Y lo que soy Humildemente Le dedico Mi canción Nuestra casa Sin ti ya Ya no es igual El rostro de papá Se ha transformado Su mirada Hace saber Cuanto ha llorado Desde el día Que en nuestra casa Ya no estás Inolvidable amor Inolvidable 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 Es el tuyo Querida Como no Recordarte Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuanta falta Nos hace Tu cariño Enolvidable amor Enolvidable amor Junto a Dios Junto a Dios Junto a Dios Donde sabemos Estarás Enolvidable Inolvidable amor Es el tuyo Es el tuyo Es el tuyo Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Petronas Y muchas más Además contamos Con todo lo necesario Para servicio pesado Y maquinaria agrícola Visítanos Tenemos los mejores precios Y promociones de la región Calle Hidalgo Número 26 Barrio de Obregón Frente a la parada De combis Cerramos a las 7 de la noche Refaccionaria Automotriz Las Pérez Técnic Power Shop Expertos en electrónica Nos ponemos a tus órdenes Ofreciéndote La mejor tecnología Para la seguridad De tu hogar Contamos con Venta e instalación De cámaras De videovigilancia Alarmas Además Reparación de equipos De cómputo Pantallas Bocinas Tabletas Y celulares Además te ofrecemos Un amplio surtido En ventas de accesorios Y novedades electrónicas Como Audífonos De diferentes Modelos Audífonos Inalámbricos Bluetooth Cargador De carga rápida Micas de cristal Memoria USB Y SD Y muchas cosas más Para tu equipo Visítanos en nuestras sucursales Nicolás Bravo Número 1 Colonia Centro Calpulalpa En Tlaxcala Y en Nanacamilpa Reforma Número 22 Barrio de Francisco Villa Cotizaciones y presupuestos Al número 749 918 1036 O escríbenos Al 241 144 41 25 Búscanos en las redes sociales Página de Facebook Instagram Y Tik Tok Como Technic Power Shop Expertos en tecnología Technic Power Shop Es tu mejor opción Ahora no tendrás que buscar más El mejor lugar para que tu motocicleta funcione a 100 Motoparte es la escondida Donde encontrarás las mejores marcas y la más amplia variedad en productos como Hasta la próxima